Este año, desde la Agenda de Género del Ministerio de Obras Públicas, logramos realizar más de 60 conversatorios, encuentros y reuniones de trabajo, sensibilizar a más de 1.000 autoridades en el marco de la Ley Micaela, diseñamos e implementamos protocolos ante situaciones de violencia por motivos de género en las áreas y dependencias del Ministerio. Además, asumimos compromisos estratégicos en el Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género, realizamos un relevamiento de recursos humanos para analizar brechas de género en todo el Ministerio, construimos indicadores sensibles al género para priorizar obras y se revisaron los mecanismos de licitación, contratación y presupuesto. También, desarrollamos una política de infraestructura de cuidados con 5 unidades sanitarias para mujeres en complejos penitenciarios, 12 centros territoriales de atención integral y protección de violencias por motivos de género. 300 centros de desarrollo infantil en las zonas más vulnerables. Relevamos las cooperativas de construcción con participación de mujeres y personas LGTBI+, de todo el país. Además, realizamos alianzas sectoriales para la inclusión laboral, implementamos guías para la comunicación y el lenguaje inclusivo y estamos diseñando manuales de infraestructura con perspectiva de género. Nos comprometimos con el Plan Nacional de Igualdad. Hoy, más de 80 integrantes de sindicatos, áreas, entes, organismos y empresas del Ministerio de Obras Públicas integran la Red de Género y Diversidad. Impulsamos la creación de áreas para el desarrollo de políticas de género y diversidad en todo el Ministerio de Obras Públicas y creamos el Programa Transversal de Género y Diversidad del Ministerio. La Agenda de Género es producto del trabajo colectivo de todas las áreas, organismos desconcentrados, descentralizados, empresas y entes del Ministerio de Obras Públicas. Como también de todas las entidades gremiales con representación dentro de la órbita del Ministerio y sus dependencias. También agradecemos la cooperación y asistencia de distintos ministerios, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Gracias por el trabajo colectivo. Ministerio de Obras Públicas